¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Es mi concierto. ¡Qué guapo! ¡Que pone! ¡Que pone! Un aplauso a esa chica. Sacó la dulce y ten. Por favor, sáquenla. Por favor, sáquenla. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Bapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Te dejaremos! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Yo quiero más, debería estar cansada de mis manos en el peor, de tus carencias, de tus enemas, yo quiero más, no puedo decidir, no hay manera, no es más difícil. No hay manera, no es más difícil, debería estar cansada de mis manos en el peor, de tus carencias, de tus enemas, yo quiero más, no hay manera. No hay manera, no es más difícil, debería estar cansada de mis manos en el peor, de tus carencias, de tus enemas, yo quiero más, no puedo decidir, No hay manera, no es más difícil. 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 María Echegas Marta y Cristina Uruguay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está el montaje? ¡Están los muchachos! ¡Están los muchachos! ¿Sabes qué ves este chico? ¡Sí! Desde Barcelona Traté de encontrar una batería mejor Pero... Me dijeron que el destino que no hacía Desde Barcelona Desde Borbatería ¡España en 1-0! ¡Gracias! ¡Están los muchachos! ¡Nan en 4-0! ¡Ya están los muchachos! ¡Nan en 4-0! ¡También esta vida en Caracom! ¡Es mejor que primero! ¡Y todos más no van a día! ¡Esta vez lo que viene con los hombros! ¿En Caracom? ¡En Caracom! ¡En Caracom! el más alto del grupo para esperar esta vida es el bajo y mejor bajista de España en el mundo entero también ¡Jubel! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!